A veces no basta con tener hombres y mujeres con convicción, hombres y mujeres con gran pasión de servir. No basta con personas que tengan la voluntad y el compromiso, sino además se requiere de dotarlos de las herramientas, del equipo que se necesita para poder hacer de manera más eficaz y más eficiente su trabajo. Yo por eso agradezco profundamente las gestiones del señor Gobernador del Estado para siempre estar adquiriendo nuevos apoyos económicos, nuevos apoyos en especie que han venido a fortalecer y a reforzar a nuestras policías. De ahí la trascendencia de la entrega de este equipo en el que sobresalen vehículos, vehículos blindados, uniformes tácticos, chalecos balísticos, equipo de cómputo, entre otros. Agradecer también el apoyo que hemos tenido del Sistema Nacional de Seguridad Pública.